El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunció la instalación del Comité Nacional de Emergencias que conforman autoridades federales y locales con motivo del paso del huracán categoría 5, Huila. El día de hoy he dado indicaciones para la instalación del Comité Nacional de Emergencias para que todas las autoridades del Gobierno de la República y de los estados en donde eventualmente podrá impactar en las próximas 48 horas el huracán, ya hoy de categoría 5, Huila, pueda ser contenido o más bien puedan tomarse las medidas preventivas, sobre todo de apoyo y auxilio a la población. Durante la inauguración de la Cumbre de Negocios que se realiza en Guadalajara, Jalisco, el presidente llamó a la población a estar atenta a los alertamientos que eventualmente emitan las autoridades para salvaguardar a la población civil. Dijo que estos fenómenos meteorológicos obligarán a las autoridades del país a hacer un llamado de mayor alertamiento e incluso a los integrantes de la caravana de migrantes que transitan por el país, quienes podrían poner en riesgo su vida. Estaremos atentos y sobre todo a través de los medios de comunicación estaremos alertando a la población para que mantenga o se resguarde y sobre todo quede a salvo del impacto y lo que pueda generar este fenómeno natural. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, los estados de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca podrían verse afectados con tormentas intensas muy fuertes en Sinaloa y Durango y fuertes en Baja California Sur. Con información de Susana Cerezo, Notimex.